Estamos en Estación Central haciendo la primera entrega del programa Yo leo con mi PC que busca acercar la tecnología a los niños de Chile. Esto es un premio también a los alumnos destacados que permite que Chile avance con todos en el desafío de integrar la tecnología a los niños más vulnerables. Esto es una ayuda que ofrece para la gente que no tiene la capacidad para tener uno de estos. Estoy súper contenta porque va a ser como un medio de estudio para mí porque va a ser así más fácil poder buscar las páginas y hacer las tareas más rápidas. Estoy feliz, es algo que es una ayuda realmente ya que lo da el ministerio y uno puede hacer su tarea y cosas así.